Y ya buenas, hoy estamos en un nuevo vídeo de Fortnite Y hoy estoy jugando con la skin de la NFL, con el equipo de Kansas y con el número 19 que es mi número de la suerte Con esta hacha tan chula y con esta la delta muy plana por cierto Mira esta, es planísima Una mariposa y se llama marca metal, metálica Y bueno pues, voy a ver, ojo Galactus, ojo Galactus ya está debajo del agua y ya emerge un poquito más Cada vez un poquito más, y bueno poco a poco, poco a poco Yo voy a caer en Alameda, ahí en Alameda fijida Venom, la verdad que es una skin que me gusta mucho A lo mejor me la compro y la subo al canal En ese caso, estar atentos, activar la campanita, suscribiros para no perderos ese vídeo Y bueno, jugaré con los dos estilos Es decir, jugaré con el normalito Bueno, el normalito que no es normalito, o sea, literalmente es un... algo raro Y el extremo según Fortnite No sé por qué se llama extremo Que básicamente es que le sale... le salen ahí cosas Del pecho La skin más rara de Fortnite, yo creo que sí Está muy chula, pero es muy rara O sea, el primer ataque La skin de la NFL la han sacado porque es la Super Bowl O sea, la Super Bowl un miércoles Van a sacar skin de árbitro Bueno, van a sacar varios árbitros y varias árbitras ¿A qué me refiero? Con varios, básicamente le va a cambiar la cara, el rostro Y eso, pues la verdad es que está bien No sé, al menos si le gusta También en las viseras Se va a poder... en las viseras que tienen en los cascos Se van a poder poner diferentes logos No me sé sus equipos porque yo del rugby no sé mucho Pero se van a poder poner algunos logos de los equipos en las viseras Así que bueno, esas son las filtraciones mediante los... Lo este Los jugadores de la NFL Y los cascos de los jugadores de la NFL Y se va a poder bajar la visera Mediante un estilo que le van a poner Es decir, ¿y saldría sin visera? Yo creo que esto Que es importante Que... Sobre todo, o sea Que en el rugby yo creo Que yo creo que es el deporte más importante De que lleven cascos Porque literalmente, o sea Ahí se pega Entonces lleva cascos y prueba bien Es como la bici, pero... Eh... Mano Pero no sé por qué llevan visera O sea Es porque los de verdad llevan visera O porque a Fortnite le apete... Es porque me bajo O porque a Fortnite le apeteció ponerle visera Guau Me ha dado ahí Porque la comandeta vale No me hace cuenta, tío De gana Yo Que equivado No El bug, el bug 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 Vea, camión Camión, camión Camión, camión Revento el camión Guau Nunca me había salido, eh Me he guiado a mí A la caja puesta Creo que llego con el coputulo que tengo Si hago este salto Hago un salto Mediante 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 Y hago un salto Mediante 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 Pum Madre mía O sea Conforme Eh, ya tengo Tony Stark En la cuenta De PS4 Que ya sabéis Que lo que estoy haciendo Ahora mismo Es subir la nivel 100 Eh 20 Perciò un tío O qué Es un tío No No, no, no No me he dejado con 3 Ojo No me he dejado con 3 En un En un 24, tío 24 Tío Que le quito Que le quito Pochísimo 17 Y 17 ¿Y por qué lo he matado? Tío, quito muy poco Ahora con la escopita Dicen que le tengo que dar Con los perdigones Pero es que está adelante A ver Tú Es de los guantes Quíteselo usted Por favor Para la inspección ¿No sos criantá? Se decía su jefe Rango mayor Superior No, tío Aquí está el otro ¿Por qué hay tanta gente? Eh, vamos a sacar Gigi Eh ¿Qué hace ahí? Se cayó ¿Y no se mató? Está nada, eh Venga, atrás Suelo Este tío era bueno, eh Ya te me he hecho el mini Y así no dejo aquí Vale Cojo este Pero entonces O sea Quiero que me pongáis En los comentarios Los de la NFL Uh, ¿por qué dispara sola? Mira, mira Que estoy disparando Los de la NFL Llevan visor en el casco ¿Por qué ponéis Le apetecí ponerle visor? Porque así está más bonito Tío, que estoy disparando así Qué guapo Yo quiero ir para solo Que no gasto mala Y ahora mismo estoy disparando Que se ha bugeado Qué guapo No sé si lo estáis viendo Pero Que sigue disparando solo Qué guapo Y no gasto balas Ahora mismo estoy Qué guapo, ¿no? Voy a montarme en el helicóptero Que es más seguro Bueno Nada, sigue disparando solo Míralo Espera Voy a disparar A ver si se quita No No se quita el bug No se quita el bug Voy a montarme en el helicóptero Es un bug infinito Mira, mira Qué guapo Así como O sea La gente cuando 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 vea que estoy disparando Dice Son mis cascos Dame una vuelta Para ahí Creo que De todas maneras Este era El que me estaba persiguiendo De De Señorío de la sala Ahí no me he puesto Voy a parar Creo que se ha montado Ah, no Está abajo Está abajo Vale Yo me voy a posicionar ¿Qué se monte? ¿Qué se monte? Sí, sí, sí A nada A nadísimo Si, coño Está nada A nada A ver que perseguirlo Si Dios ha ido tiritando Eh, que no me ha dejado No me ha dejado Le tengo que picar A ver si se No Este Delicóptero No me ha dejado montarlo Voy a Se ha buggeado Los bugs Yo esto lo tengo que arreglar Ya le he dejado tiritando Y podía haber Voy a ir Y podía haber ido Por ahí Matarlo Otro por aquí ¿Cómo es para mí así? ¿Qué es lo que voy a hacer? Es mi prioridad Ahora Ole Ojo de lao Ojo una lanza de lao Se nunca se había visto No, no se cierra en castillo Para si se cierra en arena Sí, pero en castillo Si se cierra ahí Va a estar cumplido Voy a pagar Un salto Pues voy a Pues caído Ojo No me dio nada Solo me dio material Material y bala Lo sigo con la SMG buggeada Entonces Una potigorda También De verdad Estaría bien Yo creo que el equipo De Kansas Y el equipo De esto De Seattle De esto De la esquina Aquí De la esquina Esta Sus colores me encantan O sea La equipación me flipa Está chulísimo O sea Así roja Con rayas blancas Y la otra En negra Con rayas verdes Mira Yo creo que hay un cofre O es la luz De este A ver Sí, sí Tío Que separe Por favor El bug Tío Que estoy Disparando Solo Disparo Literalmente Solo O sea Que hasta Raro Aquí Hay mucho cofre La dejo Y la vuelvo A coger A mover Oh Oh Bueno Así El bug Está chulo Bueno Está un poquillo Pero está chulo No paras de disparar Eso está chulo Eh Me caí Sobre No se cerró Todavía la zona Voy a esperar A ver si se cierre Eh 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 ¿De dónde? Ahí Lo vi Vale Ya pego aquí Ahora Un salto Creo que es salto ¿No? Salto Salto Hay doble Hay doble Pero estás Lo dejando Sí Veintinueve Tío Antes he quitado Diecisiete Pues ahora Cincuentinueve O sea O haces un este Medianamente decente O no O sea Un tiro Que ya le das de lleno Pues no le quitas vida ¿Eh? ¡Buah! Tengo volando Vale Una Una Y una trampa Que la voy a poner Justo aquí Nada Tío Otra vez la SMG Esto cada vez que dispara ¿Vale? Esto es normal Ya como no sabemos El truco Ya como no sabemos el truco Me quedan seis Entonces Voy a Ahí por aquí Hmm 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 La atropello Ah es un botardo Así la atropello ¿Y eso? ¿Es un legendario? ¿Es un escudo de tarta? Es un escudo de tarta Bueno La skin de Venom Si me la compro Porque todavía no lo sé No hay gente aquí Debería haber gente No estoy tan fuera del punto Es que la zona se está cerrando Deben de estar por aquí También digo que si alguien Se pone en la carretera Lo arroyo Voy a darme la vuelta Aquí Lo vi No, lo vi lo paso Lo vi aquí No, un baraní Madre mía Voy a ir hacia el mar Y ahora me dio este camionete ¡Ay! Dale, muerto otro Solo me quedan Ahora solo me quedan tres ¡Eh! ¿Y ese carácter ¿Qué injusto no? El partido ¿Qué injusto? Yo no juego contra esto Aquí leyes justas Somos iguales Igualdad de condiciones En la NBA Voy a coger ese drop Pero sí que en realidad Que me puede soltar O sea El drop ahora mismo No me puede soltar Con un sniper También lo pueden estar Campeando Pero no creo Pero aún así el drop Que me puede soltar Que yo no tenga Yo voy a seguir con mi camioneta Método de antes Y aquí 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 Atrás Se me queda uno Solo uno Bueno Esta Se ha quedado Bubeado Si el tío debe estar Pues lo he escondido Y Una Neighbor Quinto básicamente Voy a abrir el drop Ya así Y me pongo Un parapeto Y ya Ahí Te vi Montaña Míralo No 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 Si yo el drop No lo quiero Que yo estoy dentro de zona Y tú no O sea ¿Cómo te lo digo? ¿Cómo te explico Que yo estoy dentro de zona Y tú no? 35 35 35 Menos Te veis ahora He echado una Dos 35 Otra vez La garra de Menos Se lleva la garra De menos Se ha llevado la garra de Venom Le he dejado todo ¿Eh? Discutido 24 35 75 75 75 75 Vamos GG's Bro Y bueno chicos Aquí estamos con la smg bugeada Suscribete al canal Miguel Para trabajar Para trabajar Dale Y como he dicho A lo mejor La skin de Venom Sacaré un vídeo A lo mejor No lo sé Adiós Lot Bro Yo Yo No lostop Logos 停 Fallo